Bueno, creo que este proyecto empezó hace muchos años porque siempre viajaba con mi familia, siempre me han inculcado el viajar. Después de varios años empiezo a viajar con mis amigos y empiezo yo a organizar viajes y hubo un año, que siempre digo que es el antes y después, que me fui a Cuatro Ciénegas y llegando a Coahuila tuvimos que ir por un biólogo para que él nos llevara a unas pozas que están ahí en el Valle de Cuatro Ciénegas y cuando llegamos fue así, de los lugares más padres a los que he ido. Bueno, de hecho cuando me preguntan cuál es mi lugar favorito siempre digo que es Cuatro Ciénegas y regresando, todo el mundo quiere compartir sus viajes en Facebook, entonces decidí subir mi álbum de Cuatro Ciénegas a Facebook y todo el mundo, bueno, muchas personas me empezaron a preguntar que dónde era este lugar, que si era en México y decidí sacar una página en Facebook que se llamaba, bueno, que se llama Walking México y ahí yo quería subir las fotos de todos mis viajes y que la gente siguiera mis viajes por México. En nuestra página web www.walkingmexico.com hay una sección que se llama El Libro. Tú ahí vas a poder subir tus fotos, hay una parte donde puedes hacer tu login, te registras y puedes subir fotos de cualquier estado de México. Lo padre de esto es que todo el mundo va a poder ver cómo se va armando ese libro, entonces tú subes una foto y a lo mejor a la semana te digo, oye, vamos a escoger las mejores fotos y te digo, oye, tu foto ahorita está en la página 13 o te puedo decir, tu página es ahorita la portada y así va a ir cambiando, entonces se va formando un libro colectivo de estas personas que nosotros los llamamos los viajógrafos, son personas que les gusta viajar, que les gusta explorar y que les gusta tomar fotografías por México. Creo que el turismo se paró un poco en los últimos años por toda la inseguridad que había, pero ya vamos mejorando y yo quiero crear un, quiero cambiar la imagen de México porque al ver que nosotros estamos viajando por México y que estamos manejando solos y que nos metemos a la mitad de la nada y que nunca nos ha pasado nada, pues también es entre todos, o sea, a la hora de hacer el libro también contar nuestras experiencias. ¡Gracias!